¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Atradlos unos a otros! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡No desperdiciéis balas! ¿Qué te ha pasado? Dime... ¿Quién es el salvaje que te ha hecho eso? ¿A qué no dejaron a muchos hombres armenios con vida? ¿Crees que encontrarás a tu familia? Ya sabrá que sus hijas siguen vivas. ¡Este hombre necesita encontrar a sus hijas! ¿Son estas sus hijas? Dice que tus hijas ya no están con él. Y que no sabe dónde están. ¡Eh! ¡India! ¿Le hemos matado? ¿Qué más da? Despierta, papá. Despierta. Pedid y se os dará si perseveráis. Buscad y hallaréis. Que bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a lojear tus virtudes. Lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!